Muchísimas gracias, nos encontramos con Junior Novoa, gerente general de los Tigres del Licey. Primero un resumen de la temporada regular que terminó bien para los Tigres en un sólido segundo puesto. Sí, bastante bien. Nosotros creo que jugamos muy buen béisbol, como hemos estado acostumbrados ya para la segunda mitad en los últimos tres o cuatro años. Y estoy sumamente conforme con nuestro equipo. ¿Era Junior Lake o Sócrates Brito? ¿Ese era el plan? Era cualquiera de los dos. Nosotros sabemos que Junior Lake es siempre una de las primeras opciones para todos los equipos. Y sabíamos que estaban entre Junior Lake o Sócrates Brito para escoger nuestra primera selección. José de Paula, un lanzador más que importante. ¿Te sorprende que no estuvo en la primera ronda y ustedes pudieron tener uno de los dos mejores jugadores y también tener a de Paula? Así es, así es. Para nosotros fue una grata sorpresa poderlo tener, aunque siempre fue también nuestra segunda elección. De manera general, ¿qué puede decirte el draft? Bastante bueno para nosotros. Conseguimos brazos para fortalecer nuestro picheo abridor y nuestro picheo relevo. Estamos muy conformes y además con un jugador capaz para jugar todos los días, podernos ayudar en los jardines y poder ayudar a nuestra ofensiva. ¿Quiénes se van de los que están con los Tigres en este momento en roster? Hasta ahora mismo Aquino es el único jugador que por el estatus que tiene, pues sabemos que no va a estar hasta los últimos juegos que nosotros juguemos, que esperemos en Dios que sea el play-off final. O sea, la posibilidad de que esté todo el round robin es posible, eso es posible. No, no, él estará apenas final de mes posiblemente o antes. Ya él tiene un estatus que su equipo pues no lo deja ya participar por mucho tiempo. ¿Otras contrataciones aparte de añadir estos jugadores en el draft? Tenemos, tenemos, tenemos pensado hacerlo. Obviamente, no, obviamente tenemos que esperar a que las ligas de Venezuela, de México, Puerto Rico terminen, pero nosotros no nos vamos a parar en mejorar este equipo en todo lo que nosotros veamos que tengamos alguna debilidad o que podamos mejorar a nuestro equipo y lo vamos a hacer. Bueno, muchísimas gracias, Juro. Siempre.